Durante dos semanas, la Universidad del Magdalena tuvo una destacada participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2022, en su edición número 34, con la exposición de 500 ejemplares de la Editorial Unimagdalena. Al momento de divulgarlo o de transferir ese conocimiento, tenemos que buscar diferentes mecanismos para que exista la verdadera apropiación social de ese conocimiento generado. Y esto es una estrategia de apropiación social, para poder diseminar ese conocimiento, hacerlo llegar a todas las comunidades, no solo académicas o científicas, sino también de tipo social. Un reencuentro con la literatura, con la escritura, con la poesía y, por supuesto, un espacio para compartir nuevamente en persona. La Alma Mater estuvo presente en un stand ubicado en el pabellón 3 del segundo piso de Cosferias, compartiendo con diversas líneas editoriales y reconocidos autores nacionales e internacionales. En esta oportunidad, Unimagdalena realizó el lanzamiento de 13 textos en diversas áreas del conocimiento y tuvo importantes ventas de los productos de sus académicos e investigadores. Nuestras obras, hoy en esta muestra que tenemos, se soportan más de 500 ejemplares que hoy estamos ofreciendo a todo el público. En el marco de la feria, se realizó el lanzamiento de la tercera edición del concurso internacional de los niños Pintanagabo, una iniciativa que ofrece a niños y jóvenes un acercamiento a la obra del Nobel. La Universidad Magdalena es un ejemplo en términos de comunidad universitaria. Cuando decimos comunidad universitaria, nosotros nos referimos evidentemente a los estudiantes. Cada día es importante acercar la literatura en diferente formato y de diferentes formas a la nueva generación. De esta manera, Unimagdalena promueve la divulgación de conocimiento de estudiantes, docentes y autores de la región y se prepara para desarrollar la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FISMAR 2022. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.